Me tiene, pero de nada te vale Soy tuyo, porque lo dije a un papel Mi vida, la controlan las leyes Pero en mi corazón, es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azules Y en la distancia parece que se unen Mejor es el recuerdo que el cielo, siempre el cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarte con el cielo Y a ti te corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo Y a ti te corresponde ser el mar Y a ti te corresponde ser el mar